Música Hernán Catalina, para nuestro emprendimiento de esta semana llegamos al Laboratorio de los Sueños ZUCA un lugar donde por medio de una curiosa herramienta podemos planear todo nuestro proyecto de vida así que sin ser más, acompáñenme a ver de qué se trata Música Bueno, ZUCA es un laboratorio que promueve un estilo de vida integral en ZUCA creemos que los sueños se cumplen si se pedalean con el alma y lo que buscamos es inspirar a las personas para que hagan realidad sus sueños Creamos una herramienta que es el mapa de los sueños lo que hicimos fue en este kit condensar todo lo que tú necesitas para poder sentarte tomar un espacio en tu vida y hacer tu mapa de los sueños que es una planificación con imágenes que trabaja con la visualización y la ley de la atracción para tener siempre presente qué es lo que tú quieres en la vida y lograr obviamente tus sueños en todos los componentes físico, mental, emocional y espiritual Música En el mapa cada soñador dibuja sus deseos y debe crear un completo plan para alcanzarlo su creadora asegura que las imágenes y el recuerdo constante de esta meta hace que sea más alcanzable Música Pues yo pienso que la vida tú no la puedes planear tu vida en cinco minutos ni en una hora toca tomarte tu tiempo para saber precisamente qué es lo que quieres lograr en todos los componentes físico, mental, emocional y espiritual por ejemplo en el componente físico tener una mejor alimentación, tener un peso ideal y mantenerlo en el componente mental manejar todo el tema de deudas que la gente normalmente no la sabe manejar como comprar tu casa, tu carro en el componente emocional tenemos todo el tema de las relaciones de una pareja, tus hijos, tus familiares o en el componente espiritual tenemos más como meditar, orar o agradecer entonces es como sentarte y pensar cómo quieres vivir esa vida integral porque el ser pues es integral y poco a poco ir pegando unas imágenes que representen cada una de esas cosas que tú quieres lograr en tu vida Música Bueno yo ya estoy haciendo mi mapa de los sueños en compañía de Karen Karen, quería preguntarte cuáles son esos sueños más comunes que tiene la gente Bueno la gente normalmente sueña con viajar, compartir esa experiencia con su familia o su pareja y también piensa mucho en una casa, creo que eso le da seguridad a las personas Bueno yo por lo menos ya puse aquí que quiero aumentar mi sueldo en 30% así que vamos a ver cómo conspira el universo por allá en Miami para que este sueño se me haga realidad Música Karen asegura que aunque se trata de una estrategia nueva muchas personas han adoptado este modelo incluso ella ha logrado cumplir sus metas al visualizarlas en su mapa Música Yo soy testimonio del mapa de los sueños y muchas de las personas que están conmigo también son testimonio del mapa de los sueños porque el mapa de los sueños trabaja con tres ejes fundamentales te da enfoque que es saber qué quieres, saber desde ya el resultado a dónde quieres llegar te da dirección es decir no caminar hacia acá ni hacia acá sino hacia dónde están tus sueños porque ya los has enfocado y adicionalmente te permite tomar las decisiones adecuadas que te llevan a esos sueños tú puedes decir quiero bajar de peso, ¿cuál es la decisión? una manzana o una hamburguesa tú tomas esas decisiones asertivas para poder lograr tu sueño Música ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona aquí en nuestro canal de YouTube Música